Y no me salgas manos arriba con el mundo Baila mi padre, que dice que me da Porque se te de la tanga, no puedes esperar que te de Leña para el cargo, papacita Leña para el cargo, leña para el cargo Papacita, leña para el cargo, leña para el cargo Le digo mi hache hasta que caiga Y no me la dejen palo, le digo mi hache hasta que caiga Pin ¡Vin, pum, va, papucha, leña para el carbón! Ven y va, mija, leña para el carbón Ven y va, ven y va Ven y va, ven y va Nace una chica que le gusta lumbum, que le gusta lumbum, que le gusta lumbum Todas las vidas se la lleva cuando ella se penea lumbum, se penea lumbum Nace una chica que le gusta lumbum, que le gusta lumbum, que le gusta lumbum Ahora en la vida de ti la llevas, tú con ella te rodean un bebé, se menean Bic, bambam, bambam, buchareña, paren, cariño, coniñita Bic, bambam, bambam, buchareña, paren, cariño, coniñita Baila mini bandas, que dice que me da, que me da Lo que se te de la tanga, no puedo superar Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón Si me león, me la deje el palo, le dejo mi hacha hasta que caiga Si me león, me la deje el palo, le dejo mi hacha hasta que caiga Bic, bambam, bambucha, leña para el carbón Bic, bambam, bambam, buchareña, paren, cariño, coniñita Bambam, baj Baj La gente que llegó de China Baila su hija, que dice que me da Porque se te dé la tanga y no puedo superar Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Fuerte los aplausos, arriba los aplausos fuertísimos